la tarde una vez esta mañana Jairo Y Sergio, tú, vas a París para enviar a Romeo a casa. Romeo no estará viviendo en París, él estará viviendo en el país, pero va a ser realmente genial. Así que, vamos a pegarlo. ¿Qué tal? ¡Romeo! ¡Más! ¿Qué tal? Estamos juntos por tantos años. ¿Romeo? Todo despidiendo a él. Este es el Let's Adopt Team. Estos son los chicos que cuidan los animales en los dos centros de rescate. ¡Romeo va a ser perdido! Él es tan amado por todos. ¿Recuerdan cómo fue cuando lo encontremos? Mira estas imágenes. Él estaba ahí, en terrible condición. ¡Mira ahora! Lo ¡Romeo! Don't tell me what's going on Y sé de lo mismo Y falle bien, j'y pensé ¡Ah, ok! ¡Eh, eh, eh! ¡Ata esto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Oh! 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 ¡Biasi! ¡Biasi! We're going to France ¡Franjole! ¿Tienes un buen viaje? Solo una idea. ¿Sabes que tantas personas están obsesionados con cuánto dinero gastamos en estos tiempos y todo esto? ¿Cuánto costa tu arturo? 10 euros. 10 euros. Decathlon, 20 euros. ¿20 euros? 20 euros. Decathlon. 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 El chocos, 25 euros. 25 euros. Los glases, 20 euros. Ah, el vestido de enero. Louis Vuitton. Sí. Exclusivo. Exclusivo. Louis Vuitton Exclusivo Gold Underwear. ¿Cuánto es eso? 600 euros. 600. Have a great trip. Be careful. Take good care of Romeo. Have a great trip. Thank you. A straight trip. Deja. Muy bien. алистas para la insesis. Soy Marcos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!